Segundo segmento en primera plana televisión con el licenciado Guillermo Colmenares. Él es director ejecutivo de Fundeseamos, una fundación que en portuguesa trabaja en favor de los niños con trastorno de autismo. Antes de seguir en estos detalles que me parece, yo quería tocarlo más adelante cuando vamos a hablar de la fundación como tal, pero es que se me puede olvidar. Entonces yo prefiero tocarlo cuando lo tenga en mente. Usted habló ahora de alrededor de 140 niños. Niños y niñas. Niños y niñas que atienden en Acarigua. Así es. Me parece un número grande a mí, me parece grande. En el planteamiento van varias preguntas, o en la pregunta van varios planteamientos. Ustedes han detectado eso nada más en Acarigua, Acarigua-Araure. En Guanare no tienen ustedes estadísticas. Que sería importante determinar eso. Que presumo que más adelante cuando toquemos el punto de la fundación, usted hará algún llamado para los que tengan esos trastornos aquí en Guanare o en zonas vecinas, puedan comunicarse con ustedes. Más adelante también vamos a dar el número telefónico. O las redes sociales como se acostumbraba. Ahora no es teléfono. Ahora es WhatsApp, TikTok, redes sociales. Bueno, le hago este planteamiento por eso. ¿No le parece mucho 140? Y le repito, aquí va la otra pregunta implícita ahí. Yo 140 niños y niñas. Y adultos también. Ahí sea el aditivo a la pregunta. Bueno, ahí en esa cifra están incluidos aproximadamente unos 15 adultos. Lo que pasa es que generalizamos porque lo que predomina son niños y niñas. La intervención que hacemos con ellos... ¿Por qué eso? Porque si hay 140 niños, eso van a ser adultos. ¿Por qué hay tan pocos adultos o es que no se registran los adultos? No, porque los adultos que tenemos registrados actualmente, a un papá y mamá son personas con autismo de un grado superior a dos o inclusive tres, que eso no les da la autonomía de desenvolvimiento. Y a un papá y mamá, como están con ellos, identificaron el apoyo que Fundaceamos pueda dar. Entonces, nos los informaron, los incorporamos en nuestro registro estadístico. Se hizo la vinculación con los profesionales que nos están apoyando y los están ayudando. ¿Otros adultos por qué no están? Simplemente bien porque esas personas tienen un autismo moderado, o sea, un nivel de funcionalidad bastante alto que les permite desenvolverse sin necesidad de manifestarse como personas con autismo. En menor grado. En menor grado. O bien la familia lo tiene invisibilizado, porque una de las cosas de la inclusión empieza por casa, es la familia, el cuidador, el que primero debe de ese paso y procurar la ayuda. Vamos a tocar ese punto, e insisto, y me perdona licenciado, si siga tomando el ejemplo suyo, porque es el que tenemos aquí. Usted está hablando de la inclusión. Ahora hablamos de cuando se le detectó a su hija el autismo, tenía dos años. ¿Cuál es la reacción de un padre, en este caso usted, cuando sabe eso? Porque quizás hay padres o madres de que se siente como frustrado, o como usted dice, esconde a los niños porque les da pena que lo vean en esa condición. ¿Cuál fue la reacción de ustedes, como de los padres, en este caso usted, cuando sabe que esa niña tiene ese problema? O vamos a ponerlo en pasado, tenía, aunque lo tiene, pero en ese momento. ¿Y qué pasa con esos padres que no aceptan eso? Bueno, de hecho, desde el punto de vista... Que quizás eso sea parte de la fundación, ¿no? Sí. De la función de la fundación. De hecho, nosotros tenemos un grupo WhatsApp, como usted, esas redes sociales, donde están incluidas la gran mayoría de personas representantes de los niños y niñas que están en nuestro registro. ¿Por qué no están todos? Porque bien, algunos no tienen el uso de la red o algunos se han incluido en el grupo y después se salen, se salen del grupo, aunque eso ocurre en poco nivel. Y es porque a veces la gente no quiere escuchar, no les gusta escuchar lo que debe hacer, porque le exige un esfuerzo, un sacrificio. En el caso específico de mi familia, cuando Alejandra es diagnosticada, lo primero es la incredulidad. Uno no cree que eso esté pasando y como en ese momento, no conocíamos lo que hoy sabemos del autismo, nos parecía algo demasiado espantoso. Entramos a una etapa que inclusive desde el punto de vista psicológico es general para todos los que recibimos un diagnóstico, que es una etapa de duelo. Una etapa de duelo porque empieza como a fenecer las aspiraciones que la sociedad nos hace desear a todos los que creamos una familia. Nosotros cuando vamos a tener hijos, tenemos hijos, nos los imaginamos según como la sociedad nos ha acostumbrado a aspirar, que tenga un desarrollo profesional prominente o que tenga una familia... Un extraordinario deportista. Exactamente así, que no quiere decir que la persona con autismo no lo pueda lograr, porque dependiendo de su nivel y de la intervención que se le dé, puede ayudarse a que efectivamente logre lo que ese niño o niña aspire o quiera según sus capacidades. Forma parte de esa ayuda, de esa intervención, identificar sus capacidades, derrumbar sus limitaciones y, por supuesto, orientarlo hacia donde él se va a sentir mejor. Ahora, cuando ustedes, y en este caso a ustedes, le dicen que Alejandra, que es su hija, tiene autismo, usted dice, la primera reacción fue incredulidad. No puede ser que mi hija tenga eso. Sí, ¿por qué me pasa eso a mí? ¿Por qué me pasa eso a mí? Y, por supuesto, usted enfrentó eso. Usted y su señor enfrentaron ese trastorno de su niña, que me parece excelente. Y ahí la van llevando, ahí la van llevando. O la han llevado, la siguen llevando. Hay casos de padres que rechacen eso y hasta quieren salir de... Es más, voy a decir una frase dura, pero hay que decirla para explicar bien. ¿Qué preferirían que no haya nacido? Bueno, hasta ahora no hemos tenido manifestaciones de ese estilo, pero sí tenemos dentro del registro niños o niñas que son atendidos por tías, por abuelas, porque sus representantes directos renunciaron a esa responsabilidad, bien sea de manera directa, diciéndolo, yéndose, o de manera tácita, yéndose a hacer otra cosa con la supuesta intención de generar recursos, y bueno, mientras tú me lo atiendes, me explico. Entonces, eso de alguna manera es una negatividad, una negación a aceptar lo que te corresponde. Nosotros allí insistimos con el tema del apoyo psicológico para ayudar a esos padres y a esas madres que tengan esa situación, porque una de las cosas que necesita un niño, bien sea neurotípico o neurodiverso, que así es como se le conoce desde el punto de vista actual a los niños dentro de esta condición neurológica, es que ellos necesitan el amor y el cariño de su papá y de su mamá, lo necesitan. Otra cosa que también hemos podido notar dentro de estas estadísticas es que la mayoría de niños o niñas, quien se va es papá y deja a la mamá sola. Eso lo vemos mucho en estas estadísticas. Y cosa que, de hecho, cuando se incorporan papás, yo les digo, felicitaciones, gracias que estás aquí, no te fuiste, o sea, estás aquí con nosotros, con tu hijo, con tu hija. Eso de verdad para nosotros es un gran logro, primeramente. Ahora, fíjese, licenciado, hay, como decía yo hace un rato, uno generaliza mucho que hay niños con discapacidad, niños especiales, señalando ahí toda esta serie de trastornos que padecen los niños, y yo sigo insistiendo en los niños porque ahí es donde comienza. Hay niños, personas, voy a quitar la palabra niños, porque personas que son sordos, son mudos, o son sordomudos. Ellos tienen el sistema braille, el lenguaje de señas, hay escuelas especializadas para esos niños. En el caso del autismo, pasa igual, hay escuelas, hay educación especial para esos niños. Bueno, sí hay niveles de intervención, de acuerdo a los niveles de intervención, los profesionales diseñan cómo y dónde. Hay el tema de los pictogramas, que es para la comunicación visual, porque una de las limitaciones que suelen tener las personas con autismo es la comunicación verbal. Hay el tema de las terapias conductuales, donde ahí se identifican esas maneras más adecuadas para ayudarlos a comunicarse, porque como bien lo decía usted en lo que leyó al principio, una de las principales afectaciones de la persona con autismo es la comunicación y la socialización. Es un esquema que afecta en eso. De hecho, tenemos personas, o conocemos dentro de la vida mundial, personas que han dicho algunos medios que están dentro del espectro autista, que si bien se desempeñan en actuación en Hollywood, se desempeñan en deporte demasiado interesante y con una gran demostración de capacidades, pero a la hora de comunicarse, no lo hacen con la facilidad que lo hace una persona neurotípica. Yo le hice una pregunta, insisto en su ejemplo. Su niña tiene 14 años, tiene trastorno autista. Estos 14 años, ¿ella ha aprendido a leer y escribir? El nivel de autismo de mi niña no ha permitido que evolucione en ese sentido. Ella, hasta ahora, ella fue diagnosticada con autismo tipo severo dentro del nivel 3 y con las intervenciones que hemos hecho desde el punto de vista biomédico, la terapia alimentaria, toda esta serie de cosas, está en el nivel 2. Pero, como mi hija, el autismo también es, tiene mucha comorbilidad, es decir, se manifiesta con otras patologías. Y en el caso de mi niña, como es el 40% de la persona con autismo, ella padece de epilepsia. Entonces, esa epilepsia farmacoresistente, como bien sabemos, tiene efecto neurológico que lo que puede ya evolucionar en buen sentido de conexiones neurológicas, sinápticas, las convulsiones dañan eso y vuelve. Entonces, eso ha sido una competencia dura que tenemos. Bueno, el licenciado Colmenares no ha hablado por encima de trastornos severos, no ha hablado también de grado 1. En el próximo segmento, brevemente, yo aclaré eso, él no es médico, que nos hable, pero se convierte en médico, ¿verdad? Un padre con... Estamos obligados a estudiar para ayudar bien a nuestros hijos. Los grados, ¿cuáles son los grados del autismo? Porque ahí, como usted dice, hay severos, hay leves, hay fuertes. En el tercer segmento vamos a tocar ese punto y seguimos indagando sobre esto. Y no crean que se nos olvida la fundación, la fundación importante tiene una conferencia y algo muy importante. Guanare, esta zona vecina, si hay niñas autistas o hay personas autistas, a ver en qué forma ustedes pueden ayudarlo y cómo pueden comunicarse con ustedes. Pero eso nos queda todavía dos segmentos. Vamos a cumplir unos compromisos comerciales, después seguimos hablando con el director de Fundeseamos, director ejecutivo. Ya volvemos. ¡Gracias! Gracias.